Y también hay novedades en los mercados bursátiles, en el más grande del mundo, en Nueva York, está nuestro compañero José Luis de Aro. Y él nos va a contar cómo empieza la semana y también cómo termina este mes de julio. ¿Qué, José Luis? ¿Qué tal? Un mes de julio que cierra en un momento en que las compañías estadounidenses registran el mayor ritmo de crecimiento en los beneficios de los últimos seis años. Contanos, ¿qué está fomentando estos buenos resultados? Podemos hablar de tres factores, Andrés. El primero, los recortes en los gastos que las compañías estadounidenses han acometido durante los últimos meses, algo que permite incrementar esas ganancias a sus inversores. Al mismo tiempo, un aumento en el gasto del consumidor que se postulaba en el segundo trimestre como uno de los pilares de ese repunte que hemos visto en el crecimiento entre los meses de abril y junio, cuando el PIB aumentaba un 2,6%. Otro de los factores a tener en cuenta está en el debilitamiento del dólar. Desde comienzos de año, el billete verde ha perdido cerca del 9% de su valor contra un grupo de seis divisas mundiales y recortado hasta un 11% con el euro, que el lunes rompía esos 1,18 dólares. Este contexto ha hecho que los beneficios del Standard & Poor's 500 crecieran en el primer trimestre cerca de un 15% y en el segundo, alrededor de un 11%, un crecimiento consecutivo de doble dígito que no ocurría desde 2011. Ahora, pese a este optimismo, José Luis, optimismo por lo menos ahí en Wall Street, los desafíos se están acumulando para los próximos meses, especialmente de cara al regreso de las vacaciones estivales. Contanos, ¿vamos a ver un aumento de la volatilidad y de las tensiones en los mercados? Eso parece, Andrés, con los congresistas ya de vacaciones y los senadores republicanos todavía intentando encontrar alguna solución al tema de salud. El regreso del verano va a llegar marcado por la necesidad de elevar ese techo de la deuda en Estados Unidos. Según el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, este límite debe incrementarse antes del próximo 29 de septiembre. José Luis de Aro, Nueva York, gracias por estas informaciones y buena semana.